Pluviómetro Legal es un programa desde la ciudad más lluviosa de Chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal. Es un programa para la comunidad regional y nacional y es presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Pluviómetro Legal es conducido por los académicos Alberto Podú y María Elisa Morales. Hola queridos amigos y amigas de Pluviómetro Legal, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de nuestro programa, por fin de vuelta, los extrañamos, ¿cierto Beto? Exactamente, mucho tiempo ya. ¿Cómo estás? Bien, todo bien aquí, tranquilo, esperando con ansias esta nueva temporada. Muy contento además porque hay cositas nuevas, nuevos temas, ya dejando atrás un poco la fatiga constituyente, pero podemos dedicarnos a lo que venimos, que es a entregar novedades de cuánta lluvia está cayendo en materia legal. Así que partamos con nuestro tema de hoy. Se llama legalización de la marihuana. Ese es el tema editorial que decidimos en la pauta a pesar de que seguramente hay matices y complejidades que están detrás de esa idea, ¿no? Así que primero también saludar a nuestros sonidistas, a todo el equipo que está allá atrás en las perillas. A Toño. Y a Toño. Y además pedirle que ponga un poco de música para este programa, ¿no? Así que, ¿cómo estamos? Bien, imaginándome de fondo Bob Marley, no sé por qué. ¿Sí? ¿Por qué será? Es un tema, el tema de la legalización de la marihuana es un tema que me vuela. ¿Te vuela mucho? ¿Sí? Es un tema que me vuela. Oye, ¿en serio? Oye, ¿tú fumas marihuana, Beto? Es que no me gusta meterme cosas a la boca que sean muy calientes, en general. Oye, pero por Dios. Ese es el tema. Oye, pero por Dios. En general no me gusta, además que mis pulmones reciban algo raro, no, pero bueno, sí. He explorado esos caminos, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Y tú? ¿Yo? Sí. Mira, he fumado varias veces, pero hay algo que no me gusta de la marihuana que es la incerteza. Yo no sé, ¿cachai? Como que si te ofrecen un pito de marihuana, uno dice, bueno, ¿pero qué estoy fumando? ¿Cachai? O sea, ¿qué me va a pasar con esto? Porque he tenido bolas buenas, bolas no tan buenas, bolas donde he muerto la risa y otras donde he tenido un down más o menos, otras veces muy high y etcétera, ¿cachai? Entonces, como no sé lo que voy a fumar, prefiero no fumar. O sea, como experta en derecho del consumo, tu preocupación tiene que ver con eso. Claro, o sea, si tuviera una etiqueta que me dijera, mira, esto es lo que vas a fumar y esto es lo que te va a pasar, quizá en algún carrete yo fumaría. Pero como no sé cómo me voy a comportar, prefiero no hacerlo. Pero no que la gracia de las drogas es eso, es desinhibirse y perder un poco el control. Bueno, depende de la persona, ¿cachai? Exactamente, cada uno tiene experiencias distintas, eso es, ¿no? Oye, entonces, ¿es posible que la marihuana sea un mercado regulado? ¿En qué estamos en el ordenamiento jurídico chileno? ¿Es legal consumir? Cuando el consumo de marihuana, o sea, ¿cuándo el consumo de marihuana es delito? ¿Qué pasa en otras partes? Todas estas y otras preguntas nos viene a resolver el invitado del día de hoy, José Ángel Fernández, académico de Derecho de nuestra Facultad, colega, amigo y profesor de Derecho Penal, además de hincha del Atlético de Madrid, investigador principal del Fondo Citregular, una propuesta de regulación del mercado de cannabis en Chile. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Feliz de estar aquí en la radio y recordando muy buenos tiempos cuando teníamos con el profesor Quintana un programa de Derecho a la radio. Bienvenido, José. Bien. Bueno, José, tú fuimos marihuana, ¿no? No voy a contestar esa pregunta. Tengo 55 años y viví parte de la movida madrileña, es lo único que... Ah, bueno. Ok, ok, ok. No, mira, la verdadera pregunta es, José, ¿es legal consumir marihuana en Chile? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hablamos de tráfico? ¿Cuándo una persona puede usarla para fines terapéuticos? Etcétera. Consumir marihuana, en principio, es legal en Chile, pero tienes que consumir en tu casa y no tienes que haberte puesto de acuerdo previamente con los demás consumidores. Así es la regula. Un acto espontáneo. Espontáneo, o sea, yo llego a tu casa y digo, tengo un pito, ah, pues fumemos. Pero si nos hemos puesto de acuerdo para fumar... En la casa es una falsa de consumo. Es un momento muy leve, y obviamente ahora mismo ya los policías ni las fiscalías lo persiguen, porque ha cambiado un poco la concepción de los operadores jurídicos y policiales sobre el consumo de marihuana. Pero si consumes en público o posees marihuana en público, también es una falta, y entonces te pueden poner una multa. O sea, lo que se castiga es la posesión... O el consumo en público. O el consumo en público. Y consumo privado previo concierto. Pero concertado, previo concierto. O sea que si voy a un carrete y estamos todos fumando marihuana, espontáneamente, ¿eso es falta o no? No, es consumo privado. Obviamente si consumes solo en tu casa, pero si consume más gente, no tiene que ver concierto previo. Así está la falta de consumo. Es una locura, es mera moralismo en el consumo de cannabis, pero así está. ¿Y la gente que consume en los parques, que está lleno? No, a ver, en Chile ha habido un cambio cultural. De hecho, ahora mismo, el sábado hay una exposición de Sur Cannabis, en el Don Juan Rayuela, que está al lado del Coliseo. Perfecto. Bueno, como me aprenderás, es un concierto masivo para consumir, entonces eso está muy cerca de Carabineros. Y seguramente no pasa nada porque la fuerza de los hechos ha llevado a que se está permitiendo más el consumo de cannabis por parte de policías y fiscales. Chile es el tercer país en Sudamérica o del mundo, porque eso todavía no lo tengo muy claro. Hay datos de mayores consumidores de cannabis. Hay una cultura cannábica en Chile y hay una adecuación social del consumo tan potente que, claro, contra esa marea ya las policías y los jueces. Oye, y si nos puede hacer una breve revisión panorámica de los modelos, de qué es lo que pasa en otras partes. Porque uno escucha que, escucha el modelo uruguayo, escucha, siempre tuvimos como referencia a Ámsterdam, ¿no? Y los Países Bajos, que era como una suerte como de capital del turismo canábico. También están algunos estados en Estados Unidos que entiendo que han regulado el consumo. Pero si nos puede hacer una breve panorámica para la audiencia, para entender qué está pasando. Quiero decir dos cosas para los oyentes, ¿no? Que se pueden escandalizar sobre lo que estamos comentando aquí. Todavía hay una cultura un poco de miedo y de asociar la marihuana con la delincuencia. Un dato. En el Estado, normalmente la regulación que tenemos en Chile, que fundamentalmente es una regulación penal, el consumo del tráfico solo se soluciona con delitos y castigos. Pero ese modelo fue impuesto o recomendado por Estados Unidos a través de convenios internacionales en los años 60 con la guerra contra el atroz. Entonces, Chile, como España, Argentina, tiene una regulación similar porque se adhirió en ese convenio internacional promovido por Estados Unidos. Bien, ahora en Estados Unidos, aunque federalmente sigue siendo ilegal, los estados, las regiones tienen autonomía y muchos estados han regularizado el cannabis en el sentido que la gente puede comprar cannabis igual que compramos un copete en una botillería. El dato es interesante porque uno de cada cuatro estadounidenses, adultos, uno de cada cuatro, puede consumir cannabis lúdico de la misma manera que consumimos alcohol. Eso es Estados Unidos. El otro referente, yo creo, moral, no es Alemania. Alemania acaba de también recorrer el cannabis, club carnábicos y autocultivo. Esto quiere decir... Y Alemania tenía más un enfoque relativamente conservador. Conservador. Tradicionalmente, dentro de Europa era... Dentro de Europa. Entonces, quiero decir que es como cuando un amigo te dice, haz algo, como Estados Unidos, y después te das cuenta que está haciendo otra cosa diferente a lo que te estaba diciendo, creo que es suficiente para pensar en Chile si debemos cambiar el modelo. Es decir, Alemania y Estados Unidos, donde al menos las clases, las élites chilenas, donde van a pasar las vacaciones, donde van a estudiar, donde... O sea, dos grandes países que son otros grandes culturales, tiene regulación del cannabis. Y entonces, yo creo que con esos dos datos, yo creo que es suficiente para discutir esta cuestión. ¿Y qué está pasando en otras partes? En otras partes, bien. Pues, efectivamente hay un cambio. Hay un cambio... O se está regularizando, porque legalizar simplemente es... ¿Qué pasa después de tomar la decisión? Solo es la decisión de que algo sea ilegal. ¿Bien? Es decir, es como ir a los conciertos de escape, con esta famosa canción de legalización. ¿Bien? Legalizar, legalizar... Bueno, vamos a legalizar, pero ahora... ¿Cómo lo hacemos? Y ese es un problema técnico, jurídico y económico muy importante. Entonces, es el problema de cómo lo regular. Y hay diferentes... Y depende un poco de grandes ideologías. Voy a hacerlo mal. Si uno es muy libertario, bien, muy anarquista, entre comillas, va a buscar un modelo donde la sociedad civil lo regule. Lamentablemente, los club carnábicos, ¿no? Que son club sociales y lo autocultivo. Pero no quiere que el Estado se meta tampoco porque el anarquista desconfía del Estado y también desconfía del capital. Luego tenemos un modelo más intervencionista, más socialista, comunista, entre todos, entre comillas, en que el Estado es el que tiene el papel fundamental, regula todo ese modelo uruguayo, donde controla los precios, bien. El precio del cannabis en Uruguay lo establece el gobierno, no lo establece el mercado. Un mercado regulado. Está regulado. El precio te lo pone una institución, bien. No se provee el cannabis a los turistas, solo se vende en las farmacias, etc. Y luego está el modelo comercial, que es el libre mercado, que se está siguiendo en algunas provincias de Canadá y en la mayoría de los estados de Estados Unidos, donde es tiendas multinacionales, precio de mercado. Pero con ciertas regulaciones. Obviamente, siempre con una regulación parecida a la del tabaco y a la del arco, bien. Pero esos son los tres grandes modelos. Obviamente, luego cada sistema jurídico va tomando. Por ejemplo, el uruguayo es muy intervencionista, pero también hay club carnato. Y ahí en el entonces va tomando. Hay mixturas. Mixturas. Pero depende un poco de tu gran ideología. Entonces, eso es... Interesante eso. No, es un nuevo mercado. Es decir, es regular un nuevo mercado. Por eso el proyecto de investigación no aborda sobre si hay que legalizar o no. Eso lo damos por hecho. Claro. Si nos lo preguntamos, es cómo lo legaliza. Entonces, hay un profesor de Derecho Tributario, profesor Osorio, bien, que se encarga de los tributos y de los precios, bien, como tributar. Y luego un profesor de Derecho Administrativo que se encarga, profesor Ferrada de la Universidad de Valparaiso, que se encarga de todo el sistema regulatorio. Y luego están las cuestiones penales. Perfecto, bien. Quiero citar algunos datos, algunas cifras que nos hablan un poco de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Bueno. De acuerdo, o muy de acuerdo, en qué es necesaria una nueva regulación sobre cannabis. En cuanto a quiénes se declaran consumidores o consumidoras, el 69% se declaró no consumidor, el 17% se declaró consumidor recreacional a lo social, y el 14% declaró que consume de manera terapéutica o medicinal. El estudio fue aplicado a mayores de edad, perdón, en 213 comunas del país, equivalente al 91,8% de la población chilena, con una muestra total de 1987 casos. Y respecto a estimaciones de la población nacional de consumidores de un universo de 13 millones de personas, poco más de 4 millones, mayores de edad, se identificaban con algún tipo de uso. Lo que es bastante. Y de estos, la mayoría, más de 2 millones, consumo recreacional. Con esos datos, ¿qué crees tú que va a pasar con la sociedad chilena? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia la regulación definitivamente? ¿Hacia la aceptación? Sí. Bueno, de hecho, aprovecho porque en nuestro proyecto de investigación contratamos un personal de apoyo, y el personal de apoyo es el director de estudios de Utopía, Mijael Villagra, que es economista. Tiene su tesis de magíster sobre precios y tributos del carnaval. Hice una proyección sobre cuánto regularía en Chile regularizando el carnaval en tributos. Bien. Y él es el que ha llevado este estudio. Yo, es que Chile es un país complicado, porque Uruguay, por ejemplo, la sociedad coincide con el Estado, es decir, valora un Estado fuerte, un Estado que intervenga en Estados Unidos, la gente desde pequeña es criada en un modelo económico del empresario, del comercio, etc. Pero Chile es complicado porque es un país, en temas económicos, muy liberal, pero en temas de autonomía de personas muy conservadoras. Entonces, hay una tensión muy grande. Por una parte, seguramente el chileno se va a comportar en materia económica como un gringo, es decir, negocios, empresas, etc. Pero en temas de autonomía, el divorcio se instaló en el 2001, 2002, el tema del aborto fue hace tres días. Y esa tensión yo creo que va a ser complicada. Yo creo que vamos a ser uno de los últimos países en Sudamérica en regularlo, viendo cómo hemos tratado el aborto y hemos tratado el divorcio, que son problemas de autonomía personal. Pero, 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 en estos estudios económicos de proyecciones de los principales países que van a producir litio en el mundo, nacen proyecciones económicas, se han hecho también, obviamente, en el mercado de cannabis. Y Chile es, a futuro, va a ser uno de los principales productores de cannabis. ¿Y por qué? De tres razones. La primera, por el clima. Es un clima mediterráneo, que entonces se puede cultivar en el exterior. Segundo, por la industria agropecaria chilena es muy desagradable, es decir, colocamos berries en Japón. Claro. Y luego, la regulación, que es una regulación abierta al mercado, donde las empresas tienen pocos problemas, le dan muchas facilidades. De hecho, ya se está exportando bastante cannabis terapéutico en varias empresas. Entonces, va a ser uno de los principales actores en la producción de cannabis. Y eso, claro, cuando hay plata por medio y hay negocio, ya las cuestiones morales como que se empiezan a echar en el lado. Y es posible que por ahí se pueda regularizar el cannabis. Oye, ¿y cuál ves tú, como que son las variables que están incidiendo hoy en día? Porque ya se habló de algunos cambios a la ley 20.000. De hecho, en la agenda de seguridad, en este como paquete de 52 leyes, ¿te acuerdas? Sí, que vimos el año pasado, ¿no? Y ahí se habló de que en una de esas medidas se aprobó una de las modificaciones a la ley 20.000 que habría generado, ¿no? Un primer paso. Un primer paso. Efectivamente, la regularización. Si nos puedes contar un poco de eso, ¿no? Bueno, la regularización del cannabis ya se ha producido en Chile. Este es un proceso. Lo que se ha hecho, se ha regulado ya, aunque de manera imparcial, el consumo de cannabis con fines terapéuticos. Entonces, ahora se puede cultivar o se puede adquirir, se pueden adquirir en varias farmacias ya, pero hay una receta médica donde se establece la enfermedad, la dosis, etc. Se puede consumir. Va asociado a una patología. Una patología. Y ya hay más de 100 dispensarios en Chile. 100 dispensarios. Ahora, ya. Y esto fue el año pasado, a final del año pasado. Pero, ¿cualquier clase de patología física? No, no. O sea, no sé. Algunas. No pone ningún límite, porque lo interesante no son patologías graves. Normalmente, por temas de cáncer, etc. Pero cualquier patología, por ejemplo, problemas del sueño crónico, entra dentro de estas. Yo sufro insomnio. Insomnio, sí. Y entonces, bueno, hay varias empresas que se están dedicando a estos dispensarios. Lo que sí es verdad, que como todavía sigue todo este modelo penal y es posible que las policías investiguen si realmente es con fines terapéuticos o con fines lúdicos, si estas empresas están tomando modelos de prevención para evitar que puedan ser procesadas por venta de cannabis con fines lúdicos. Está como el compliance. Efectivamente, un compliance donde te hacen preguntas desde cuando consumes, si has tenido problemas de depresión, se puede desajuntar documentación. Por si alguna vez interviene la policía o la fiscalía, se puede comprobar que realmente estas personas necesitaban con fines terapéuticos. Ahora bien, como dicen en mi pueblo, poner puertas al campo es difícil. Entonces, por ejemplo, en California, antes de regularse con fines lúdicos, se reguló con fines terapéuticos, pero era tan laxo. Eso rebasó, claro. Y en el estado de Vermont, que es uno de los estados donde ahora mismo se puede, las empresas están invirtiendo, solo se permite con fines terapéuticos, pero prácticamente cualquier persona le da una receta. Entonces, no sé qué va a pasar en Chile, si realmente, pues esto es muy interesante, es decir, no regular los con fines lúdicos, es una cuestión de política pública, permitirlos con fines terapéuticos, pero abrir un poco para evitar que parte del mercado ilegal se vaya a un mercado legal con mejor tratamiento y con mayor seguridad. Es decir, porque el gran problema es el mercado ilícito, hay que competir con el mercado ilícito. El mercado ilícito de Cannabis no va a desaparecer. Y lleva más de 100 años. Pero ahí tiene que haber estándares de calidad y de precio que sea una excesiva. Eso es el problema. Es claro, porque el problema es, si pones un precio muy bajo, luchas muy bien con el mercado ilícito, porque compites con el dealer. Pero si le pones precios muy altos, le pones muchos impuestos, y sobre todo mucha burocracia, compites más con el dealer, y entonces el mercado ilícito va a seguir con ti. Es lo que se le critica al modelo uruguayo. Yo he estado en Uruguay, y el principal problema del modelo uruguayo es que las farmacias prácticamente, quienes van a, la gente que consume Cannabis en Uruguay de buena calidad, tiene que irse a CruzCannabis. Pero como tienen que registrarse, realmente no es que se registren, sino que compra uno y se lo venden a restos de amigos. ¿Por qué uno nos cuenta un poco cómo fue tu experiencia en Uruguay? Sí, estuve bien. En Uruguay, en principio, las farmacias, las grandes cadenas, no quieren vender Cannabis. Dos razones. Una por mala prensa del público, por el sesgo del marihuanero, y otro es interesante porque muchas grandes cadenas tienen cuentas bancarias. Uruguay, esas cuentas bancarias tienen sucursales en Estados Unidos, y en Estados Unidos, federalmente, es un delito. Por lo tanto, te pueden acusar de lavado de dinero. Entonces, ninguna farmacia, de las grandes farmacias en Uruguay, vende marihuana, solo pequeñas farmacias. Muy básicas. Luego, esas farmacias, el Cannabis que tiene es de mala calidad, mal secado, y de bajo concentración de THC. Por lo tanto, el consumidor de Cannabis en la actualidad consume. Entonces, van a los clubs Cannabis. Y ahí, pero muchos clubs Cannabis no son clubs sociales, sino que son empresas en cubierta. Que realmente, no es el grupo de amigos hippies que todos cultivan la marihuana, no, simplemente, yo consigo tres o cuatro clubs Cannabis, no recibo beneficios, pero gano con los sueldos. Y me hago un buen sueldo. Entonces, mucha gente es como, me inscribo, me pagan, y es como si fuera una empresa. El problema es que no pagan impuestos. Y entonces, no pagan. Entonces, el Estado Uruguayo está diciendo, bueno, pero esta gente, tiene que pagar impuestos. Ese es el problema. Es decir, al final, la libertad de mercado está detrás. Es decir, la gente que tiene mejores empresas, que quiere ganar dinero, y el otro prefieren poder venderlo y pagar impuestos. A los que no quieren... Un problema económico bien clásico. No, es un problema. Y luego el turismo carnápico. La cantidad de brasileños que van pensando que van a poder consumir y no pueden consumir y ocurre que mucha gente... O creyendo que es la Ámsterdam de los noventas. Que no lo es, que no pueden consumir. Entonces, es interesante que mucha gente de situación de calle se inscriben en las farmacias, compran el carnaval y en las farmacias y después se lo vendrán a los turistas. Entonces, claro, ahora mismo en Uruguay hay una fuerte controversia de hacer un mercado más comercial. Bien, de que puedan las cruz carnápicos puedan vender a terceras personas, a turistas, paguen, cobren más, paguen impuestos, permitan el turismo carnápico, porque ese es el gran problema que tiene el modelo tan intervencionista. Claro. Claro. José, regulación, legalización, despenalización. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es, a tu juicio, la mejor fórmula? ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿O uno no excluye a la otra? Uno no excluye a la otra. Obviamente, la regularización va a requerir previamente que se despenalice, que no se castiguen ciertas conductas, pero algunas van a seguir. Es decir, consumir bajo una influencia de marihuana, eso va a seguir siendo un delito. Seguramente, la venta de marihuana... Conducir, dices tú. Conducir bajo la comés ahora, aunque se regularizara en Chile, siempre va a haber delitos. El derecho penal va a continuar. El tráfico. El tráfico cuando no es legal. Delitos económicos asociados también en el caso de empresas canádicas. Exactamente. Delitos de consumidor. Bien. O sea, el derecho penal va a continuar, pero sí requiere una cierta despenalización. Entonces, se puede despenalizar obviamente si el cannabis se vende regularizado ya no se puede castigar porque no te pueden permitir ir a castigar a la vez. Pero cuando se vende en el mercado ilícito, cuando te lo vende el dealer, ahí es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que se pueda comprar cannabis y comprar cannabis en el mercado negro? Es decir, comprar chicha en la feria no es un delito. Se puede imponer una sanción administrativa. ¿De acuerdo? Pero en Chile seguramente va a constituir siendo un delito. Esa es la gran discusión. Es decir, el derecho penal va a continuar, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde va a continuar? Esa es la despenalización. Entonces, la despenalización puede convivir con un mercado regulador. También la despenalización es un modelo previo a la regularización. Es decir, antes de regular podemos despenalizar. ¿Bien? Y dejarlo solo como sanciones administrativas. En España, por ejemplo, el consumo de marihuana es una sanción que le pone la administración pública pero no tiene nada que ver con el derecho penal. Esas son. Y la legalización realmente es el término que siempre hay que decir que ya no es legal, pero hasta un tomate requiere regularización. Entonces, legalización per se no te dice nada. Requiere que se regule. Lo único que se podía es el aire. Hasta el aire está regulado. Entonces, hablarán diferente. Oye, desde el punto de vista del control de la calidad porque también se habla mucho de, claro, por más que el Estado no participe directamente de la producción y venta, el Estado, los estándares fitosanitarios, toda la regulación de productos farmacéuticos, etcétera, y la regulación del principio activo, etcétera, o de la sustancia activa, me imagino que eso. Todo eso, ese es el siguiente paso, ¿no? Es evidente que... Es todo, hay que regular hasta los envases, por ejemplo. Claro. Estos envases para que los niños no puedan abrir, claro, hay una regulación detallada, quién lo va a controlar, cómo se va a distribuir, quién lo van a vender, en Chile las farmacias, se va a permitir que se venda por Uber, se manden Uber, marihuana en Canadá ya se permite, bien, Amazon te va a poder mandar marihuana, venta online, es decir, es todo un problema de quién se va a encargar de distribuir el cannabis. Se va a permitir las multinacionales canadienses que vengan y que incluyan aquí, queremos un modelo como un supermercado donde pueda consumir toda la marihuana que quiera y llevarme un combo o preferimos que esté más limitado. Es todo un problema de mercado y eso es... ¿Y qué rol juega todos los estudios y los avances científicos respecto a si es pernicioso o no para la salud? ¿Cuán adictiva es la marihuana? Sobre todo para los jóvenes. Sí, obviamente hay un discurso del péndulo que llamo yo, antes era te fumabas un pito, es interesante porque en Estados Unidos una de las cuestiones que se realizó la marihuana era por el consumo de mexicanos migrantes en el que se entendía que un mexicano migrante al principio del siglo XX se fumaba... ¿Hasta hay un sonido? Se fumaba... Entonces al principio del siglo XX hay películas y todo en el que un mexicano se fumaba un pito y automáticamente violaba a una mujer blanca. ¿Evermadness? Hay un documental. Claro, esa es la visión de que fumabas marihuana últimamente llegabas a la cocaína, te volvías un delincuente, etcétera, todo ese sesgo. Hay otro sesgo al revés ahora que el fumabas marihuana es bueno para la salud y eso tampoco es cierto. Tenemos que tener un... genera daños para la salud pero dentro de las drogas son las que menos dan. En Gran Bretaña se pidió... Ah, comparado con el alcohol, o sea, con los efectos del alcohol... en Gran Bretaña se pidió un estudio a una comisión y le hizo una comisión esos metaestudios recogió todos los estudios que hay sobre Canary y entonces dijo se diferenciaba efectos individuales y efectos sociales. Miren, tú vales la gravedad que puede producir el consumo. Entonces la marihuana está en el último lugar en el aspecto individual y luego en aspectos sociales violencia de género, lesiones, etc. también está en el último lugar. Y en cambio el alcohol desde un punto de vista individual genera muchos peores daños a la salud y eso desde un punto de vista social lo genera en Chile es la principal droga que genera todo tipo de violencia que se puede imaginar. Esa es la razón. Es decir, dentro de las drogas desde un punto de vista individual y social genera mucho menos daños. Los genera, pero yo siempre lo digo, es decir, perfecto, si queremos que la medicina los médicos decidan, perfecto, legalicemos el alcohol en Chile. O sea, hagámoslo ilegal. Ilegal, lo legalizamos. Bien, porque es el que genera más daño. Por razones médicas es que no podemos dejar que la medicina es una edición política, no es una edición solo de los médicos. Porque yo creo que es el discurso que están tomando ahora. Es cierto que hasta los 21 años no se recomienda el consumo abusivo de cannabis porque es la época del desarrollo cognitivo de los menores. Entonces, a largo plazo puede tener menos problemas, pero pueden tener un consumo esporádico. Porque, claro, efectivamente, a los 21 años, pero el consumo problemático de cannabis será desde los 14 hasta los 21 años. Entonces, ese tema hay que tratarlo de una manera un poco más realista. Yo creo que mayor información a los jóvenes diciéndoles qué problemas tiene, qué pasa con el consumo problemático, cómo le puede afectar a sus aspectos cognitivos, etc. Y yo creo que con una buena información puede haber un consumo más reforzado. Pero, tiene efectos, los tiene. Claro, operar sobre la base de que es inocuo y de que no pasa nada. Muchas psicosis que tienes escondidas te las puede sacar. Claro. Sobre todo, el consumo es muy problemático porque hay que diferenciar entre el consumo esporádico en ciertas ocasiones, el consumo habitual una vez a la semana y el consumo habitual todos los días y el consumo problemático. Pero hay personas que consumen todos los días cannabis, que llevan 50 años consumiendo cannabis y que más o menos tienen una vida normal. Claro. Tienen una vida normal y ya hay tres generaciones, abuelos, padres e hijos que pueden encarnar. Y bueno, tienen una vida normal como la gente que vive alcohol durante todo. Y una última pregunta muy penalista y muy práctica. ¿Qué pasa si me detienen portando cannabis? Depende de la cantidad. ¿Cuánta cantidad es lícito o cuánto es lícito? Bueno, dicen consumo personal próximo en el tiempo. También lo de próximo en el tiempo es un tema muy relativo, ¿no? Porque también eso como es un tema muy amplio depende mucho de los operadores jurídicos. Bien, hay unas directrices que han dado algunas fiscalías pero no me acuerdo la cantidad exacta de porte de canal. Bien, 40 gramos a partir de 40 gramos podía ya iniciar un proceso por microtráfico. Ojo, no significa tú puedes tener 10 gramos pero si están en envoltorios y tienes dinero en efectivo esos son indicios para tráfico. Pero sí, lo que sí es cada vez hay una mayor tolerancia del cannabis en Chile. Cada vez uno puede tener más cannabis como consumo personal. Ahora, yo mi consejo obviamente es que si alguien que lleva cannabis a consumo personal no lo lleve en envoltorios porque al final lleva una confusión que piensa que lo estás vendiendo llevarlo solo en una bolsa y no lleve más de lo que vayas a consumir ese día para la gente que consume. O que lleven la receta al psiquiatra. Y luego en general también. No, sí, pero bueno. Tienen que ser psiquiatras. No, pero ahora en Chile es muy difícil conseguir una receta. con el tiempo se puede abrirse, pero ahora como acaba de aprobarse tanto los dispensarios etcétera son muy distintos. Entonces esa parte es un poco más... Pero tienen que ser doctores asociados al dispensario los que puedan recetar eso o puede ser cualquier tipo de doctor. Yo por el principio eso no lo sé. Creo que cualquier tipo de doctor. Sí, cualquier tipo de doctor. Sin perjuicio que en el dispensario hayan doctores que después certifiquen o chequeen que esa orden médica... Los dispensarios suelen tener doctores. Contratan a doctores. No todos los doctores quieren todavía por... Pero normalmente los dispensarios tienen ya contratados doctores que realmente están especializados también en el tratamiento del cannabis y los efectos terapéuticos. Bueno, entonces hay que ver en un par de años más cómo avanza la discusión. bueno, depende mucho de nuestros países. Si Argentina lo regulariza, ahí ya Chile tiene que tomar una decisión. Una decisión. Yo creo que depende un poco de donde estén geopolítica de nuestros países. Claro. Pero a mí no me quedó claro si te convence más un modelo más intervencionista o más de libre mercado. Yo más de libre mercado. Soy más realista. Obviamente con apoyos, por ejemplo, para fomentar las pymes, crear cooperativas, etc. Pero creo... Con regulación. Con regulaciones, como el tabaco. Muy parecido al tabaco. Más coherente con nuestro sistema. Y más coherente con nuestro sistema. Pero con una intervención más socialdemócrata en el sentido de fomentar los pequeños cultivadores, etc. El Estado no tiene ninguna ventaja competitiva en este caso para meterse. No es como Codelco en donde ya tenía una empresa gigante con una capacidad instalada para... Y el Estado... Y con impuestos. En el Estado de Colorado que tenía aquí, en el 2014 fueron 70... Colorado tiene 6 millones de habitantes. Fue el primer Estado en regularizar el cannabis. Está lo mirado hoy. En el 2014 67 millones de dólares en impuestos. En el 2023 270 millones de impuestos recaudados. Bien. Con la mitad de la población. Chile tiene 20. Lo podemos multiplicar casi por 4. Bien. Es dinero. El dinero que sirve efectivamente para muchas cosas. Claro. Para distribuir la riqueza. Para... Es un tema... Pero si mi modelo es un comercial pero fomentando bien los pequeños consumidores, los pequeños negocios, etc. Un poco... Es que es interesante porque la comunidad carnábica... Sería deprimente toda la comunidad carnábica que te terminara el jumbo vendiéndote carnábis y acabando con todos los pequeños comerciantes, ¿no? Sería un final triste. Pero claro, eso hay que evitarlo. Comprándolo ahí con la... Con el paquete y con los puntos. Con los puntos. Y es difícil competir con las grandes multinacionales. Eso es todo un tema. Es todo un tema político que hay... Claro, que se mantenga la calidad, ¿no? Como las cervecerías artesanales artesanales. Las que se industrializan, Entonces, claro. Bueno, se ha conseguido, efectivamente, tenemos las grandes multinacionales de cervezas, pero se ha conseguido las pequeñas cervecerías donde la calidad, el precio, y eso que... Confe, hay que jugar con ese tipo de regulación. Y a propósito de cerveza... Ah, de propósito. A propósito, te queremos agradecer, José, y bueno, agradecer con unos regalitos de nuestros nuevos piseadores. Exactamente. Cerveza de Matt Charlies, cerveza valdiviana, artesanal. Espectaculares. Sí. Muy bien. Y agradecer también a los amigos de Matt Charlies por apoyarnos y también un libro de DER Ediciones que también son nuevos piseadores. Gran editorial. Gran editorial chilena. Hacen un trabajo editorial, pero es que impecable. Lo digo por experiencia propia. Mi primer libro lo publiqué con DER Ediciones y son son los mejores. Se preocupan. De editar. De sus autores. Y se preocupan de sus autores. Así que muchas gracias también a DER Ediciones por acompañarnos en esta segunda temporada. Y te despedimos, José, agradeciéndote por este primer capítulo dándole el vamos a la segunda temporada. Agradecemos a nuestros auditores, fieles auditores y los invito a compartir este capítulo con todos sus amigos y amigas para informarse respecto de la legalización de la marihuana. Ya. Y además sigan nuestra cuenta en Pluviómetro Legal en Spotify, Apple Podcast e Instagram. Y nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando muy pronto. Muy pronto con el segundo capítulo de la temporada 2 que será, ¿podemos anticiparlo? Ley Chulito. Ojo. Y otras cosas que generan. Sí. Otros impactos que tienen. Y todos los impactos que generan. La tenencia responsable de animales finalmente que es lo más técnico. Sí. Sí. Muchas gracias. Pluviómetro Legal es conducido por los académicos Alberto Codú y María Elisa Morales. Pluviómetro Legal es patrocinado por Malicia, Banda Valdiviana, DOE, el Banco de Información de Chile, DER Ediciones, la editorial Puente entre la academia y el ejercicio práctico de la profesión, Roberta, una propuesta de diseños inspirada en Valdivia, Matt Charlies, Sin locura no hay felicidad, Los libros del Gato Cauye, comunidad literaria en Valdivia y el sur de Chile, Café Poiesis, una cafetería de especialidad y Radio UH. Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil